Echando la visita de María Fernanda Gutiérrez, el próximo viernes 31 de mayo, que sería un día en que la biblioteca tiene función de cine por la noche, en lugar de la función de cine vamos a tener un espectáculo de narración para adultos. El espectáculo se llama Las mil y una noches y bueno, queremos invitar a todos a la experiencia de narrar. Uno por ahí tiene la idea de que eso es para los chicos, de que escuchar un cuento es cosa de niños y no es así, es una experiencia muy rica. Así como no es lo mismo, como decía Marta, digamos, leer a contar, no es lo mismo leer a escuchar el cuento que a uno le cuentan. Así que bueno, nos parece una propuesta muy interesante. Va a ser el 31 de mayo a las 21 horas en el centro de exposición y venta y la entrada va a costar 10 pesos. Bien, suplantamos entonces lo que es cine por narración. Esta propuesta se extiende un poco. Sí, aprovechando, digamos, que María Fernanda nos ofreció este espectáculo, pensamos que no había que desaprovecharlo. Así que bueno, invitamos a todos. Pienso que es una muy buena oportunidad. En muchas comunidades hay grupos de Abuelos Cuentacuentos, lo estuvimos hablando con vos, Bárbara, que visitan las escuelas, que visitan los asilos. Así que ¿por qué no este sea un puntapié inicial para que salga de ahí, del taller, gente realmente interesada y que se pueda algún día formar algún grupo? ¿Completo?